La madre naturaleza puede ser una amante caprichosa, ya sean incendios forestales en California, tsunamis en Japón o huracanes en el Atlántico. Sin embargo, pocas fuerzas destructivas son tan familiares para el hemisferio occidental como el tornado. Como una de las fuerzas más devastadoras de la naturaleza, los tornados tallan cicatrices en las praderas, convierten graneros destartalados en leña y eliminan a muchos dentro de una espiral giratoria de muerte. Era solo cuestión de tiempo antes de que Hollywood utilizara este fenómeno como un antagonista imparable para una de las películas de acción más memorables de los 90. Abróchate el cinturón, agárrate de algo resistente y ten cuidado con las vacas voladoras, porque estamos echando un vistazo al épico de desastre de 1996 del director John DeBond, Twister. La primera mitad de los años 90 consintió a los fanáticos de la acción con clásicos que desafiaron géneros como Total Recall de Paul Verhoeven, Point Break de Catherine Bigelow, Terminator 2 Judgment Day de James Cameron y la emocionante aventura de 1994 de The Bond Speed, protagonizada por un joven Keanu Reeves y Sandra Bullock. En 1992, el escritor Jeffrey Hilton presentó a Amblin Entertainment de Steven Spielberg, una historia de 10 páginas sobre un grupo de cazadores de tormentas llamada Catch the Wind. La propuesta de Hilton cautivó a Spielberg dejando al legendario cineasta girando con ideas sobre un tornado de categoría F5, arrasando cines y destruyendo la taquilla. Con estrellas y escombros en sus ojos, Spielberg contrató al escritor de Jurassic Park y Westworld, Michael Crichton, y a su esposa, la actriz Anne-Marie Martin, para adaptar la historia de Hilton. La pareja cobró un cheque de 2,5 millones de dólares para escribir el guión, haciendo de Twister el guión más caro de la historia del cine hasta ese momento. Producida por Amblin Entertainment como parte de una asociación financiera con Warner Bros. Pictures y Universal Pictures, Spielberg consideró dirigir Twister, pero optó por un puesto de productor ejecutivo y abrió la puerta a sus colegas creativos en la industria. El amigo de Spielberg y director de Back to the Future, Robert Zemeckis, consideró tomar el proyecto con nombres notables como James Cameron, John Barham e incluso Tim Burton en competencia. Finalmente, el cineasta holandés John de Bond aceptó el trabajo, cuyo ojo para la acción brindó a los cinéfilos el regalo de Speed en el 94. Fortuitamente, de Bond estaba en medio de una transición después de salir de la producción de Godzilla debido a diferencias creativas. El extraordinario director de películas de desastre, Roland Emmerich, eventualmente abordó la bastardización del legendario Rey Lagarto de Japón, pero ese es un video para otra ocasión. A pesar de la destreza combinada de Crichton y Martin, otros escritores se unieron al proyecto para pulir el trabajo de la pareja. Y aquí entra Joss Whedon, un escritor favorito para arreglar guiones que necesitan pulido. Whedon, cuyo estilo característico resuena en referentes contemporáneos de la cultura pop como Marvel's Avengers y Buffy la caza vampiros, comenzó a reescribir el material hasta que la bronquitis lo obligó a ceder el trabajo al escritor de Schindler's List, Steven Zalian. Whedon eventualmente regresó, pero la producción ya estaba en marcha, haciendo que los cambios fueran difíciles de manejar con las ruedas en movimiento. Finalmente, el escritor de Catch Me If You Can, Jeff Nathanson, se unió al equipo como doctor de guión y permaneció en el proyecto hasta que finalizó la filmación. Twister de Jan de Bond ofrece al público un asiento de primera fila en una montaña rusa de acción y efectos especiales. La historia tiene lugar en Oklahoma, a lo largo del conocido Tornado Alley, durante lo que los meteorólogos llaman la temporada de tormentas. Debido a cambios en los patrones climáticos de la Tierra, esa temporada ha variado a lo largo de los años. Hoy en día, la temporada de tormentas va de junio a noviembre, siendo octubre un periodo particularmente intenso en esta secuencia a menudo destructiva. Twister presenta a la audiencia a un grupo inadaptado de cazadores de tormenta liderado por la doctora Joanna Harding, interpretada por la actriz de Mad About You, Helen Hunt. Con la temporada de tormentas en pleno apogeo, el objetivo del equipo de la doctora Harding es el exitoso lanzamiento de Dorothy, un dispositivo similar a una cápsula capaz de liberar sensores meteorológicos para mapear patrones de tornados aparentemente impredecibles. Bill Harding, interpretado por Bill Paxton, un cazador de tormentas retirado y futuro ex esposo de la doctora Harding, se ve involucrado en el lanzamiento del dispositivo que hará historia. Bill busca finalizar su divorcio de Joey y comenzar una nueva vida como meteorólogo con su prometida, la doctora Melissa Reeves, interpretada por la actriz de The Lost Boys, Jamie Gertz. Sin embargo, una vez que Bill se da cuenta de que el prototipo Dorothy que diseñó está completo, se reincorpora al esfuerzo para hacer historia antes de que un grupo rival de científicos liderado por Carrie Elwes, como el doctor Jonas Miller, pueda adelantárseles utilizando un dispositivo similar. Después de varios intentos fallidos de lanzar a Dorothy en las fauces giratorias de amenazantes tormentas de viento, los cazadores de tormentas descubren que se acerca rápidamente un tornado de nivel F5. Con dos dispositivos Dorothy restantes, Bill y Joe se lanzan de cabeza al vientre de la bestia, esperando que los cambios de última hora que han hecho a la máquina den resultados exitosos. Después de la tormenta, una alarmante cantidad de devastación, la ruptura del compromiso de Bill y la revitalización de una asociación fallida, Twister termina en un final intenso que te deja más impresionado que el tipo ese en el comercial de Max Hell de Stay Tuned de 1992. Mientras los escritores y gerentes de producción trabajaban arduamente, los agentes de casting para Twister enfrentaron desafíos en casi cada paso. Antes de que el papel de la doctora Jo Harding fuera para Helen Hunt, destacadas actrices como Laura Dern de Jurassic Park, Bridget Fonda y Kate Mulgrew casi vistieron la camiseta blanca sin mangas y las botas reforzadas de la doctora. Inicialmente Tom Hanks consideró el papel de Bill Harding, pero finalmente sintió que Twister no era el ajuste adecuado para su estilo de personaje. Otros actores considerados para Bill Harding incluyen a Kevin Costner, Michael Keaton, Kurt Russell, Richard Gere, John Cusack, Bruce Willis, Nicholas Scourge y Val Kilmer. La actriz de Mimiki, Mighty Aphrodite, Mira Sorvino casi interpretó a la doctora Melissa Reeves. Sin embargo, después de negarse a teñirse el cabello, Jamie Girtz se unió a los cazadores de tormentas para su misión histórica. El actor de House, Hugh Glory, casi interpretó al Dr. Jonas Miller de Elwes e incluso Alec Baldwin casi protagoniza como el meteorólogo invisible y retorcido. Finalmente, el cantante de country, Garth Brooks, casi interpretó a Dusty, el cazador de tormentas excesivamente entusiasta interpretado magistralmente por Philip Seymour Hoffman. Ahora, según informes, Brooks abandonó la oportunidad después de descubrir que la estrella de la película de tornados era el tornado y no el. Una vez dicho y hecho, Twister atrajo un impresionante número de actores notables a su órbita. Además de los miembros principales del elenco, Twister presentaba al actor de Ferris Bueller's Days Off, Alan Rook, al travieso de The People Under the Stairs, Sean Whalen, al actor de Lost y God of War, Jeremy Davis, y a una gran cantidad de otros talentosos como Lloyd Smith, Scott Thompson, Joey Slotnick, Wendy Josepher, Zach Reiner, Patrick Fishler e incluso Todd Field, cuyo trabajo en Hollywood ha crecido enormemente desde sus días persiguiendo tornados. Su último logro incluye ser director y escritor de Tar, el drama biográfico protagonizado por Cate Blanchett como Lydia Tar, la primera directora mujer de una gran orquesta alemana. Inicialmente, Twister se iba a filmar en el Reino Unido y California, pero The Bond insistió en rodar en Oklahoma. En una entrevista de 2020 con Vulture, The Bond dijo que Twister podría ser la última gran película de acción no filmada en un estudio, haciendo honor a una era pasada de efectos prácticos y filmación en locaciones reales. The Bond ubicó a su equipo por todas partes dentro del estado, filmando en lugares como por ejemplo Fairfax, Rylstone, Cold Lake y Stillwater, Oklahoma. Involucró a los locales en la producción cuando el equipo se trasladó a Wakita, donde el personaje de Lloyd Smith sirve el mejor bistec con huevos en Tornado Alley. Además de filmar alrededor del pueblo, el estudio demolió una parte en desuso del área, haciendo que esa sección pareciera haber luchado contra un Tornado F4 y perdido. El estudio invitó a muchos locales al set y les pagó 100 dólares diarios para hacer extras en la película. Una vez completada la filmación, The Bond llevó a todos a Iowa para el gran final de la película, que involucraba una secuencia catastrófica de un Tornado F5. A veces filmar Twister resultó en más turbulencia que un furioso tsunami. La lista de lesiones personales o enfermedades para el elenco y el equipo es extensa, pero veamos lo más destacado, ¿de acuerdo? A mitad de la filmación, Hunt y Paxton experimentaron daño retinal y quedaron temporalmente ciegos después de una exposición prolongada a reflejos de un equipo de iluminación. El dúo también necesitó vacunas contra la hepatitis después de pasar varias horas en una zanja sucia. Los problemas no terminaron allí, ya que Hunt se golpeó la cabeza numerosas veces, posiblemente resultando en una conmoción cerebral. The Bond supuestamente restó importancia a las lesiones de Hunt calificándola de torpe. Hunt no está de acuerdo cuando se aborda el tema de sus lesiones, a menudo señalando que la intensa dirección de The Bond llevó a que sus ojos se cocinaran dentro de su cráneo. Oigan, y hablando de The Bond, es un buen momento para mencionar que no era particularmente querido por nadie en el equipo. Hay varias historias sobre su comportamiento en el set de Twister, incluyendo una altercación perturbadora cuando derribó a un asistente de cámara enojado. Debido a su agresión descontrolada, el director de fotografía, Dan Burgess, abandonó el proyecto dejando a Jack N. Green para tomar el relevo. Desafortunadamente, Green resultó herido durante la filmación y necesitó hospitalización, así que cansado de jugar a las sillas musicales en su propia película, The Bond asumió el rol del director de fotografía. Pero más allá de los peligros para la salud y la seguridad, el clima impredecible y los enfrentamientos creativos, Twister pronto encontró un problema más significativo. El 19 de abril del 95 ocurrió un atentado terrorista doméstico en el edificio Alfred P. Murray en Oklahoma City. El bombardeo sin sentido mató a 168 personas, hirió a más de 680 y redujo más de un tercio del edificio a escombros. Debido a la tragedia, Warner Brothers suspendió la producción de Twister para que los miembros del elenco y el equipo pudieran viajar al sitio del ataque y ayudar en las labores de recuperación. Después del retraso, la producción de Twister se reanudó. Desafortunadamente, no todos disfrutaban haciendo la película. En lo que a menudo se refiere como una de las rivalidades más notorias en la historia de Hollywood, son bien conocidos los informes de que Paxton y Hunt no se llevaban bien. Nunca lo adivinarías basándote en la química en pantalla de ese dúo, pero es cierto. Cuando Universal Studios construyó la atracción del parque temático Twister, Ride It Out, ni Paxton ni Hunt querían actuar junto a su coprotagonista en el video introductorio del paseo. Ambos filmaron sus partes por separado a pesar de que sus personajes interactúan entre sí en las imágenes. Oigan, y ya que estamos en el tema de las animosidades, Hunt notoriamente odiaba trabajar en Twister. Además de encontrar a Paxton difícil de tolerar, la película tuvo un costo físico significativo en sus protagonistas. Hunt soportó varias lesiones, infecciones y condiciones de filmación menos que ideales a lo largo de la producción. Hablando con The Huffington Post, describió la película como una pesadilla. También señaló que fue golpeada con las bolas de hielo y rociada con una manguera de bomberos durante la filmación. Estaba realmente feliz de haber salido de allí en una sola pieza. Eso dijo al Post sobre su experiencia en Twister. Ahora, escucha esto. Si quieres sentir nostalgia, ponte los audífonos y escuche la banda sonora de Twister a todo volumen. Además de una partitura orquestal de Mark Mancina, la película lanzó una banda sonora tan noventera que te hará buscar una cartera con cadena y una camiseta tipo manga larga para usar debajo de tu playera vintage de Nirvana. Desatando una tormenta de sonidos para la banda sonora de Twister están Van Halen, Rusted Root, Tori Amos, Soul Asylum, Belly, Red Hot Chili Peppers, The Goo Goo Dolls y más. Muchos escribieron canciones exclusivamente para la película, con Eddie y Alex Van Halen interpretando el tema instrumental Respect the Wind. Tras su lanzamiento, Twister arrasó en la taquilla. La película debutó con 41,1 millones de dólares en 2,414 salas, lanzando un hechizo sobre la película de horror sobrenatural de Andrew Fleming, The Craft o Jóvenes Brujas. Pronto tendremos video de esa para ocupar el primer lugar. Después de varias semanas en las listas, Twister concluyó su recorrido en cines con 494,5 millones en ganancias, convirtiéndose en la segunda película más taquillera del 96, justo detrás de la película de desastre ultra patriótica de Roland Demerich, Independence Day o Día de la Independencia. Cuando llegó el momento de que Twister causara estragos en los hogares de todo el mundo, lo hizo como la primera película lanzada en DVD. Las versiones en VHS y Laserdisc de la obra catastrófica de DeMont llegaron al mercado doméstico, aunque la versión en DVD fue considerada un hito tecnológico. La película tuvo un buen desempeño durante la temporada de premios, obteniendo dos nominaciones al Oscar por Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales, pero perdió en la categoría de Mejor Sonido ante El Paciente Inglés y en Mejores Efectos Visuales ante Día de la Independencia. Sí se llevó a casa, sin embargo, un premio BAFTA por Mejores Efectos Visuales Especiales. A finales de 2022, el director de Minari, Lee Isaac Chong, se unió a Twisters, una secuela del Twister original, con Helen Hunt posiblemente regresando como la doctora Johanna Horton. ¡Espera, espera, espera! ¿Qué? ¿Dije que Helen Hunt podría regresar a...? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, pero qué ingenuidad! Pero eso es lo que los rumores nos hicieron creer, incluso después de la experiencia de pesadilla al hacer la primera película. Al final, la película de Twisters de 2024 no tuvo ninguna relación directa con la original, excepto el nombre de la maquinita esa de los sensores, numeral SAD. A pesar de una avalancha de dificultades detrás de cámaras, Twister sigue siendo un referente en el cine de desastres. Puede que haya sido un desafío filmarla, pero la combinación de efectos prácticos, una química entre personajes fuera de serie y una emocionante representación de la madre naturaleza en acción, hacen de Twister una de las películas más memorables de Hollywood. Me emociona decir que la película aún se mantiene después de más de 25 años, incluso si la industria de los efectos especiales ha avanzado enormemente. Seamos honestos, a veces menos es más, y Twister ofrece su acción y emoción de manera genuina, mientras empuja los límites de las técnicas cinematográficas de los años 90. Después de revisitar la película, me encantaría ir por unas bebidas con Dusty. El personaje de Philip Seymour Hoffman, su entusiasmo desenfrenado por el peligro en pos del progreso es contagioso, y es una de mis actuaciones más preciadas de este gran actor que ya no está aquí. También quiero reconocer a la doctora Melissa Reeves de Jamie Gertz, quien a pesar de casi ser absorbida por un tornado y soportar las babosadas de su prometido durante gran parte de la película, mantuvo la compostura ante tanta ridiculez. En mi opinión, se merece todos los elogios. Con tantas actuaciones y personajes y momentos emocionantes para disfrutar, Twister es un ejemplo destacado de cómo el cine extremo puede producir resultados electrizantes que resisten la prueba del tiempo. Si planeas volver a ver Twister, prepárate para quedar asombrado una vez más. Gracias por acompañarme en este episodio. Suscríbete a Joblo en Español para más contenido y activa esa campanita para que recibas notificaciones cada vez que subimos un nuevo video y así nuestro trabajo no se lo lleva el viento. Anota en los comentarios lo que opinas de esta película. Y recuerda que somos una compañía independiente, así que apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!